Así que mi relación con este chico es... Ninguna, pero él lo conoce aquí y nunca está de más hacer nuevos amigos. Recuerda, viste una camisa blanca y jeans negros. Así lo reconocerás y no llegues tarde. ¡No lo haré! ¡Tomaré el teleférico! Pasajeros, atención por favor. Lamentamos informarles que debido a problemas mecánicos, el teleférico en dirección al muelle presenta cierta demora. ¿Demora? ¡Qué mal! ¡Llegaré tarde! ¿Qué pasa? El barco se fue. ¡Hao debió esperar horas! Camiseta blanca y jeans negros. Tú eres Hirohao. Vine por ti. ¿Cómo? ¿Qué dices? ¡Ah! ¡Lo confundí! ¡Perdón! ¿Por qué todos usan camiseta blanca y jeans negros? ¡Por allá! ¡Sí! ¡Parece que lo encontraste! Disculpa, ¿eres Hirohao? ¡Ah! ¡Yo soy Tijang! ¡Lamento haberte hecho esperar!